Para ti el amar no es solo, tan solo amor Para ti el amar no es solo, tan solo amor Para ti el amar no es solo, tan solo amor Una cura muy pronunciada Lo que nos hemos hecho hoy es firmar a cada una Para ver cómo anda Hola que tal El tío Rogi A bordo de EL VAN ¿Geral? Leyendo Era la charlatana Y la tía ahí atrás Muy cómodo Haciendo su dormidita Y yo Ahí estoy Acá escuchando Estoy leyendo Muy confortable Escuchando Arjona Mi hobby Y bueno Este... Ah ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el hilo? ¿Ves? ¿Ves? Después te la regalo ¿A este lo firmaste? Este es el que lleva Este es el que lo va a remolcar Claro Ahora si algo empiece Ahí va, mirá A ver Yo la corto porque quiero ver cuándo sale Si te la regalo El avión se quedó El avión levanta La corte Caudra El avión levanta I 갓 Ahí viene el avión ¿Ves allá va? ¿El avión o el...? ¿Ese cuál es ese que va allá? Este, ese capaz, ese viene, capaz que viene a aterrizar acá ¿Ese es el avión? ¿Ese? Ahí la va No es el avión, es el... Por eso te digo, es el que está... El que va aterrizar, mirá, mirá, este... ¿Cuál? Allá, aquí va a aterrizar, mirá, el... ¿Ese es el avión que va ahí? ¿Lo ves? No, no sé si lo lleva a todo Sí, yo lo veo, pero en la cámara no lo toma Ah, haces un zoom No lo puedo ver en la pantalla por el sol Estás mirando para arriba, ¿no? No, 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 está, está, mirá No, ahí me estás apuntando la tierra Ahí, ahí puede ser que lo tome Por un cachito, este no llega entre los árboles Eso decís vos que vos haces manejar para donde creciste No, vos, no sos el que maneja, vieja, es el piloto ¿Qué piloto? El que está ahí adentro Pero bueno, lo que sea, entonces, el que está dentro del avión te digo Ah, sí, claro, pero no el pasajero No me doy, se nos viene ¿Estás filmando? Bueno, venimos acá Ah, muy bien Quédate, quédate, ahora señalás para arriba Y por supuesto que acá venía menos dura ¿De dónde estamos? De United States of America Mirá, lástima que flamea para aquel lado solo A ver, ponete vos, nena, por ahí un poquito Para mí que está tímida ¿Quién? Tú Ponete más allá Acá, ché, acá Ay, mirá, mirá, saco rollo ¿Y no salió el tío? Bueno Esta es una parada que hicimos Una oficina Para registrarse Ahí Bueno Nos volvemos ¿Y no salió el tío? No salió el tío